Hola que tal mi querida familia bolivarista, inicio de semana, vamos ya con las noticias de nuestro club. El sábado jugamos amistoso frente a Chaco Petrolero y como se esperaba, ganamos por 6 tantos a 1 con goles de Castellón por partida doble, Machado, Rey, Azogue y Riquelme, mientras que Francisco Cambero descontaría para el cuadro de Chaco Petrolero. Y por fin tuvo minutos con el equipo Alex Granel, quien dijo sentirse bien tanto con el equipo como con el entrenador, asimismo dijo que este tipo de partidos le vienen bien para ir cogiendo ritmo de competición. Otro que habló fue el bigoleador en la mañana de Tembladrani, Vladimir Castellón, quien dijo lo siguiente, es bonito marcar goles aunque sea en amistoso, yo me preparo para cuando el entrenador disponga que juegue. Ante esto me surge una pregunta, ¿sería Castellón un buen titular frente a Lanús en vez de Riquelme? ¿Qué piensan al respecto? Decírmelo en los comentarios. Asimismo los jugadores recibieron la visita de alguien muy especial para nuestra institución, un bolivarista de cuna como lo es Jorge Eduardo, quien estuvo en Tembladrani, así que desde aquí un gran abrazo para nuestro querido Jorge Eduardo. Nuestro rival en Copa Sudamericana por su parte jugó frente a Newell's por la tercera jornada de la Copa Liga Profesional de Argentina con resultado de 2 a 4 para Newell's. Lanús apenas ha sumado un punto en sus últimos tres partidos y se sitúa último en su grupo, Grupo 4. Y hablando de nuestra selección, tras el entrenamiento de ayer en el estadio Tahuiche Aguilera de Santa Cruz, tomaron rumbo a Asunción donde mañana a partir de las 7 nos enfrentaremos a Paraguay. Como decimos, los de Farías ya se encuentran en tierras paraguayas donde ya cuentan con Bruno Miranda, José María Carrasco, Boris Céspedes, Jaume Cuellar, Jesús Sagredo y Erwin Junior Sánchez. ¿Quiénes fueron reservados para este encuentro? Imagino que serán titulares porque si no, no tiene mucho sentido. Es más, no le veo ningún sentido a este tipo de procedimientos por parte del entrenador. Por su parte, Paraguay, que recordemos vienen de empatar a uno con Argentina, no contará con Miguel Almirón, me atrevería a decir, el mejor jugador de Paraguay, ya que acumuló tarjetas amarillas y al que le podría reemplazar el jugador de San Lorenzo, Oscar Romero. Esperemos poder aprovechar esta baja del conjunto paraguayo. Y hasta aquí las noticias de hoy, espero que tengan un buen día. Recuerden, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Un fuerte abrazo, mi querida familia celeste. Adiós.